Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, no, no se asusten, ¿sí? Ya sé que está la pantalla en negro, ahora van a saber por qué y mientras averiguan quién les está hablando, les voy a Sahu una pregunta. ¿Alguna vez se les cortó la luz en casa? Seguramente que sí, ¿no? Una cosa es de día, que todavía tenemos la luz del sol, a lo sumo no podemos prender la tele ni la compu, pero tenemos el sol, ¿no? Podemos ver tranquilamente adentro de casa. ¿Pero qué pasa de noche? Se corta la luz de noche y ahí sí, no vemos nada, el barrio está todo oscuras, entonces ahí es cuando papá y mamá nos dicen, bueno, tranquilo, no pasa nada, quédense cada uno ahí donde está, si no, se van a tropezar, se van a caer, se van a lastimar, vamos a prender unas velitas, así nos iluminamos, nos vemos un poco, ¿ahora me ven? Bueno, queríamos hablarle un poco de lo que Dios es en nuestra vida, ¿sí? Entre tantas cualidades que encontramos de él, una de ellas es que Dios es luz, ¿sí? Dios nos ilumina, ¿cómo nos ilumina? Él nos dice, bueno, por dónde tenemos que ir, a través de su palabra, con muchos consejos, con muchas historias que conocemos a través de la Biblia, Dios nos va diciendo que podemos confiar en él, que es lo mejor que podemos hacer, que podemos siempre, ¡uy! se me va la luz, que podemos siempre buscar la voluntad de él y así saber qué es lo que quiere él para nuestras vidas, ¿no? Y hay muchos versículos en la Biblia que habla de eso, de que Dios es luz, ¿sí? A ver si no se me apaga esta velita, ahí está, bueno, esto puede pasar. En Salmo 27.1 dice, Dios mío, tú eres mi luz y salvación, ¿de quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida, nadie me da temor. Y en 1 Juan 1.5 dice, Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora les anunciamos. Hay muchísimos versículos más, pero bueno, estos son los que elegimos. Y bueno, y con esto Dios nos va diciendo, bueno, a ver, por ejemplo, si yo trato mal a mi hermano, si le pego, si lo molesto siempre, bueno, hay algo acá adentro que seguramente nos dice, no está bien lo que estás haciendo, ¿sí? Anda a pedirle perdón y no lo hagas más. Si dejamos de lado un compañerito en la escuela y no le damos bolilla y también nos burlamos de él, bueno, eso también. Esa cosita que sentimos adentro que nos está diciendo, no estás haciendo las cosas bien, eso no está bueno. Bueno, esa es la luz de Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo, no es por ahí la cosa. Tenés que hacer bien a la otra persona, tenés que tratarla bien y de esa forma nos vamos a sentir bien. Y hay muchos ejemplos más, pero bueno, ese me pareció uno de los mejores. ¿Y qué pasa ahora, antes de que me queme? ¿Qué pasa ahora cuando vuelve la luz? Ese es el rumbo de la vela, no se asusten, no se esté encendiendo nada. ¿Qué pasa cuando vuelve la luz? Todos gritamos, bien, vuelve la luz. Nos ponemos contentos, podemos ver quién está al lado mío, podemos agarrar lo que estaba buscando. Bueno, muchas cosas nos pasan, ¿no es cierto? Estamos contentos y bueno, de eso se trata. Se trata de que Dios también nos hace sentir bien, nos hacen sentir seguros. De eso se trata la luz de Dios. Bueno, nada, es una mini reflexión que quería darles. Ahora seguimos con el culto de niños. Bien, se vienen unas canciones re lindas que prepararon para que escuchemos, para que aprendamos, así que quédense ahí, no se las pierdan. Les mando un beso muy grande a todos, los extrañamos muchísimo y esperemos vernos muy muy pronto en la iglesia. ¡Hola, chicas! ¿Sabías que en Juan 1.5 la Biblia dice La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¡Guau! ¡Somos luz! Voy a brillar con Jesús, Él es tan grande y tan asombroso. Su palabra en mí encende la luz. A lo más alto quiero ir. Voy a cantar, voy a saltar, voy a contarles que... ¡Yo soy la luz! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Soy de Jesús! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo soy la luz! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy de Jesús! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Guau! ¡Qué lindo es ser luz! ¿Y será que yo también puedo brillar? ¡Sí! Porque tienes a Jesús Tú también puedes hoy brillar Y al mundo dar de su amor Voy a cantar, voy a saltar Vamos todos a brillar Vamos a cantar, vamos a saltar Vamos a contarles que Somos la luz Soy de Jesús Somos la luz Soy de Jesús Nadie enciende una lámpara Y la pone bajo de la mesa La luz de Cristo arriba Así nadie se tropieza Hay que alumbrar Hay que brillar A todo el mundo hay que iluminar La luz de Cristo está en mí Y nadie la va a apagar Yo soy la luz Oh, 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 oh Soy de Jesús Oh, 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 oh Voy a brillar Oh, 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 oh Dar de su amor Oh, 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 oh Yo soy la luz Oh, 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 oh Soy de Jesús Oh, oh, oh Yo soy la luz Oh, oh, oh Soy de Jesús Oh, oh, oh Yo soy la luz Oh, oh, oh Soy de Jesús Oh, oh, oh Yo soy la luz Oh, oh, oh Soy de Jesús Dios en el principio creó los cielos y la tierra La tierra abrió un caos total Las tinieblas cubrían el abismo Y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas Y dijo Dios que exista la luz Y la luz llegó a existir ¡Wow! ¿Y saben qué? Dice la Biblia Que la luz era buena Y Dios llamó a la luz La llamó día Y a las tinieblas La llamó oscuridad ¿Sí? ¿Y saben una cosa? La luz es muy importante Para las plantas Las plantas necesitan de la luz solar Necesitan del agua para poder producir su alimento Y también es muy importante para los animalitos Y acá tengo un amiguito ¡Uh! Él se llama Tito ¡Hola! Soy Tito y me encanta la luz Tito le encanta la luz Le gusta la luz porque durante el día Se cuelga Se cuelga de las lianas Está con su familia Le gusta jugar Y es muy importante Y para nosotros los seres humanos La luz también es muy importante La luz es muy brillante Y clara Y nada que ver con la oscuridad A ver Tito A ver Tito Te voy a hacer una pregunta ¿Vos cómo te sentirías En tu interior Adentro de tu corazón O cuando vos pensás Si mentís Si le pegás a tu hermano Si engañás a tu mamá Y salís así Sin pedirle permiso ¿Cómo te sentirías? Y si me sentiría muy mal Si Nos sentiríamos muy mal De hacer todas esas cosas Y todas esas cosas Dios las llama Oscuridad Pero ¿Sabés una cosa? A Dios no le gusta la oscuridad Porque Dios es luz Y en lugar de hacer todas esas cosas Estaría bueno Tito Que digamos la verdad Que ayudemos a las personas Que obedezcamos en casa A mamá A papá Y eso va a ser Brillar La luz ¿Si? La luz de Dios Y viste cuando Tito que seguramente Te habrá llevado tu mamá al médico Y aprende una luz Tito Y te empieza a revisar la boca Te empieza a revisar Por todos lados Esa luz Como lo hace el médico La luz de Dios Es muy similar Revisa nuestro interior Revisa todo lo que pensamos ¿Si? Pero si a veces Hacemos cosas que A Dios no le gusta Le podemos pedir perdón Y Dios es tan bueno Y deja que esa luz Brille Y esa oscuridad Se va Y sabes que Tito Vamos a enseñarle Unos versículos A los chicos Que dice Dios es luz Y no hay Ninguna oscuridad En el En Dios No hay oscuridad Porque Dios es luz ¿Si? ¿Se van a acordar? Vamos a repetir Dios es luz Y en el No hay ninguna oscuridad Y tengo otro versículo Muy lindo también Y así hay un montón De versículos en la Biblia Y este dice El Señor Es mi luz Y mi salvación ¿A quién temeré? Si Dios está con nosotros No tenemos que tener temor De nada Porque Dios es luz Es guía Nos alumbra Nuestro camino ¿Si? Entonces en casa Con mamá Con papá Vuelvan a mirar este Estos versículos Este se encuentra En 1 Juan 1.5 Y este en Salmos 27.1 ¿Si? Y recordemos juntos Que Dios es luz ¿Te vas a acordar Tito? Dios es luz Es algo brillante Es hermosa La luz que nosotros tenemos En Jesús ¿Oramos Tito? Te voy a dar la mano Tito ¿Oramos? Señor Jesús Te damos gracias Porque hoy aprendimos Que vos Sos nuestra luz Que alumbras Nuestras vidas Y no vamos a tener Miedo Señor te pedimos Que entres a nuestro corazón Y nos ilumines ¿Si? Señor Te damos gracias 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 porque sos Nuestro amigo Sos nuestra guía Y sos nuestro acompañante En estos días Te damos gracias Y te decimos Que te amamos En el nombre de Jesús Amén Muy bien Tito Hoy aprendimos Algo muy lindo Dios Es nuestra luz Los queremos mucho Si Chau chicos Nos vemos Hola chicos ¿Cómo están? Espero estén Super bien Bueno Hoy les traigo Un desafío Y les quiero pedir Una ayuda A mi me dijeron Que tengo que encontrar Un tesoro bajo el mar Pero no los puedo encontrar Pero por suerte Puedo encontrar Una ayuda Que es una linterna Pero Usando la linterna No lo puedo encontrar todavía Entonces necesito Eso es una ayuda Así que Con la ayuda De la linterna Y con la ayuda De ustedes Seguramente Vamos a poder Encontrar ese tesoro Espero que se animen Y espero que Lo podamos encontrar Se animan Bueno chicos Como pueden ver Acá tengo la linterna Y acá es el fondo del mar Y hay que encontrar El tesoro Que es como un cajón De madera Viejo Y tiene monedas Pero no lo puedo encontrar O sea Encuentro plantitas Muchos peces Como pueden ver Más plantitas Rocas Una estrella Pero no puedo encontrar El tesoro Ustedes lo pueden encontrar A ver Me dicen que es por acá Pero acá hay más peces No Acá hay burbujas No No encuentro A ver Por acá Pero chicos Acá hay más plantitas Más para acá A ver Chicos Encontramos el tesoro Encontraron el tesoro Me ayudaron a encontrar el tesoro Ya lo encontramos Bueno chicos Muchas gracias Por ayudarme A encontrar ese tesoro La verdad Que sin su ayuda Y sin esa linterna No podría haberlo Encontrado jamás Bueno Con este juego Me di cuenta De una cosa Y es que Dios En nuestro día a día Nos deja un montón De desafíos Y tesoros escondidos Que nosotros mismos Los tenemos que encontrar Pero la verdad Pero la verdad que muchas veces No podemos solos Y necesitamos una ayuda Y esa ayuda Es Dios Así que los desafío Que en su día a día Puedan encontrar esos tesoros Esos desafíos Pero con la ayuda de Dios ¿Se animan? Esperen que sí Bueno Esto no termina acá Porque les tengo Una manualidad Que es como una Que es como una Enterna Como la siguiente Bueno Para esta manualidad Vamos a necesitar Un rollo de papel higiénico O un rollo de cocina Si es un rollo de cocina Va a ser mejor Que lo corten a la mitad Un figurón permanente Un pedacito O un folio O un papel film Y cinta Lo que vamos a hacer Es decorar la parte De afuera del rollo Como pueden ver Este lo que hice fue Pintarlo con témpera Y este le hice Círculos y puntitos Ahora lo que vamos a hacer Es agarrar El pedacito de folio O de Papel film Y lo vamos a poner Lo vamos a colocar En uno de los lados Del El rollo Vamos a agarrar Un pedazo de cinta Puede ser cinta de papel Cinta de escocho Cualquier tipo de cinta Y lo vamos a pegar Es recomendable Que el papel film Quede Bastante Tirante Bueno Una vez que tenemos esto Acá arriba Le podemos hacer La forma que nosotros Queremos Yo por ejemplo Le voy a hacer Una carita feliz Y listo Ahora lo único Que les queda hacer Es poner Sobre este lado La linterna del celular O una linterna normal Y Van a reflejar En la pared La figura Que hayan dibujado acá Se comienza Hay que alumbrar Hay que brillar A todo el mundo Hay que iluminar La luz de Cristo está en mí Y nadie la va a apagar Yo soy la luz Soy de Jesús Voy a brillar Dar de su amor Yo soy la luz Soy de Jesús Yo soy la luz 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 Yo soy la luz